Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Volan en tus armonías Coraje, amor y lamento Lanzas criollas de antaño A tu conjuro peniano Mil chinos yendo su canto Sus olas pupilas de penas lloraron Guitarra, guitarra criolla Dile que mío es allá A tu conjuro peniano Corte calme Sus enojos Hay dos estrellas Que mueren Cuando se duermen Sus ojos Guindarras de mis amores Con sus penales sonoros Van remolcando mis ansias Por rutas mal hechitas Que polvo a dolores Guitarra noble y florida Calla si ella me olvida Mi diendo eterna distancia Hoy brotas mal hechitas De su encordado Son de su encordado Son de su encordado Son de su encordado Como se aclaro Como se aclara la vida A veces tiene en su puerta Caricia de dulce Tresas renegridas Como abre azul Sin amarrar Así es mi criolla Guitarra Como ponerle a la guitarra Si señor Gracias.